La mochila, está Valeria llamando, voy a ella, vamos nomás, adelante por favor. Los animales en cautiverio no están bien cuidados en este lugar. Estamos con Andrea de la ONG Sin Estribos. Andrea, buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, ¿cuál es la motivación que los lleva a esta medida? Bueno, esto es una movida social impulsada por ocho ONGs, proteccionistas animales, que de alguna forma viene enclavada o coherente con el amparo judicial que hemos presentado hace aproximadamente un mes en la justicia de Córdoba, solicitando que se produzcan cambios trascendentales en la vida de los animales cautivos en el zoológico de Córdoba. ¿Están en malas condiciones? Exacto. Nosotros desde hace un tiempo a esta época hemos hecho estudios y hemos investigado el tema del zoológico y hemos visto animales que presentan situaciones de socosis, o sea, de enfermedades psicológicas, que están cautivos en jaulas con piso de cemento, sin ningún tipo de vegetación, animales que están enfermos, animales que no sabemos bien cómo son alimentados. ¿Ustedes pudieron hacerlo a través de veterinarios, de gente competente en el tema? Vino una veterinaria a Buenos Aires, pero también hay ciertas cosas que uno las puede deducir de la propia lógica, porque decir que un oso está en una jaula de cuatro por cuatro con piso de cemento, mordiéndose los codos y bailando solo como un loco, creo que no hace falta, que no hace falta que venga la ciencia a justificar, porque tanto el oso como nosotros somos seres. Y los animales tenemos muchas diferencias, pero tenemos más coincidencias que diferencias. ¿Han intentado comunicarse con la gente que tiene la concesión del zoológico? Entendemos que no ha hecho falta. Nosotros, por supuesto, siempre vamos a estar abiertos al diálogo, pero entendemos que aparte de que hay una cuestión de regularidad en cuanto a lo legal, en cuanto a la concesión, que eso tendrá que debatirse en otro ámbito. Nosotros lo que estamos pidiendo es que se cambie fundamentalmente la situación de los animales cautivos en el zoológico. ¿Piden concretamente que no haya más encierros, o sea, que se pase a una especie de parque abierto, o directamente que se mejoren las condiciones dentro de la jaula? Que se mejoren las condiciones, que se empiecen a realizar programas de enriquecimiento ambiental, que son programas justamente que le dan una razón y una causa al animal para vivir, que también incluye el cambio del hábitat, de los espacios, volver a los árboles, volver al verde. Incluso al animal, por ejemplo, te voy a decir algo que es importante. Hay veces que los animales, tanto humanos como no humanos, tenemos que estar solos. Fíjate que el zoológico de Zurich tiene ámbitos donde los animales pueden esconderse y no ver a los visitantes. Eso es muy importante, la intimidad. Acá hay animales que no pueden ni siquiera ejercer su intimidad, ni siquiera su derecho a no querer ver al otro. Entonces, desde que los jueces dicen que es un sujeto de derecho, toda nuestra concepción debe cambiar. Y esto deben escuchar los hombres de Estado porque debemos cambiar la situación de los animales cautivos. Muchas gracias, Andrea. Muy brevemente, Victoria Flores es la concejal, vení por aquí Victoria, que ha cuestionado, Rebeca, porque se ha dado ya una prórroga por cinco años sin que se haya vencido el contrato vigente, ¿no? La concesión, Victoria. Buen día. Buen día. ¿Cómo les va? Así es, se ha prorrogado la concesión hasta el 2024 y la concesión anterior tenía fecha de vencimiento en noviembre del 2019, es decir, del año que viene. ¿Ustedes qué solicitan? Nosotros estamos pidiendo que se remita, primero, que nos expliquen por qué antes del vencimiento, pero además existiría un master plan del zoológico y una comisión que es la que dictamina las razones técnicas y políticas de por qué tenemos que seguir teniendo cárceles de animales. Entonces, el pedido de informe tiene que ver con que el intendente nos explique por qué siguen esta concepción de tener animales enjaulados. Muchísimas gracias. Bueno, Rebeca, el panorama aquí desde el zoológico. Entonces, cuando en realidad, en los lugares más avanzados, ustedes saben, en Buenos Aires mismo, hay proyectos para que vuelvan, no sé si a su hábitat, pero a algo lo más parecido posible, para que puedan vivir en un estado mejor. Acá nos decían, hay un hipopótamo que está sin agua. Imagínate lo que eso significa, ¿no? Después los animales se enferman, se mueren y, bueno, los recordamos como a tantos otros que han fallecido, pero no les brindamos un mejor ambiente. Se los puede visitar, se los puede ver, pero siempre y cuando estén en un lugar adecuado para su, digamos, su libertad, sus necesidades, como nos decían, su intimidad y, sobre todo, su medio físico en donde están movilizándose, ¿no? Así que vamos a tratar de que con este abrazo y si hay alguien que quiere responder a estos cuestionamientos que hubo por parte de diversas organizaciones, estamos dispuestos, por supuesto, a brindar la otra campana. Bueno, bueno, hay posiciones más irreductibles, es decir, erradicación total y que se transforme en un parque sin animales.